Se venía trabajando con operativos diarios, pero últimamente estamos incrementando la cantidad de operativos. Y también, bueno, desde que comencé a trabajar el 10 de diciembre con la Coordinación General de Control Urbano, apuntamos aquí con los jefes a tratar de disuadir un poco a la gente que son los menores, que no tendrían que andar, pero lamentablemente andan en motos. Esto es una atención para los papás, para que no le den motos a los chicos menores. Estamos trabajando en ese tema principalmente. Después se incrementaron, como te decía anteriormente, los controles según las zonas calientes que tenemos, cómo lo logramos en consecuencia ver cuáles son las zonas. A raíz de los llamados de los vecinos, al 103 y al Comando Radio Eléctrico 9-11, de que ven menores o muchachos o jóvenes haciendo picada, sin casco, con motos que lamentablemente no pueden andar en la vía pública. Entonces a raíz de eso, en un trabajo coordinado, fuimos haciendo las zonas que más tenemos que hacer controles. Y bueno, así lo estamos haciendo hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las infracciones más comunes que están notando en estos controles ustedes? Falta de seguro, la mayor parte. Y bueno, también hay gente que no tiene carnet. Y también motos que no están en condiciones. Y también algunos con motores adulterados. Ah, ¿qué? ¿Son robados? Estamos trabajando en consecuencia con el personal policial en ese tema. Acá todos sabemos cómo tenemos que salir a la calle. Todo no es firmat, sino en cualquier lugar del país sabemos que tenemos que tener carnet de conductor, tenemos que saber que tenemos el seguro, bueno, las patentes. O sea, hay un montón de cosas que es el ABC para poner un vehículo en la calle a rodar. Entonces, y los papás, bueno, que a veces ellos mismos no busquemos la culpa en el otro, sino busquemos la culpa en nosotros que le estamos dando un vehículo a un menor. Que sabemos que no puede ser. Incluso después vienen los lamentos y después toda una ciudad conmovida ante un accidente y le buscamos los peros y le buscamos la vuelta. No, no. Esas cosas se corregirían si de entrada vos no podés manejar. Gracias.